Hola de nuevo familia, el tema de hoy se titula Desenmascarando al coronavirus Para desenmascarar a alguien desde conocer su verdadero nombre o su verdadera dirección o sus verdaderas intenciones y entonces sabremos la verdad y como dice la palabra en Juan 16.13 y la verdad nos hará libres El verdadero nombre de coronavirus claramente lo podemos encontrar en la palabra de Dios ¿O ustedes creen que en un acontecimiento tan grande se le escaparía a Dios? Si nuestro padre está pendiente de un pajarillo entonces mucho más de lo que nos acontece a cada uno de nosotros y todavía más a lo que le acontece al mundo y sobre todo a su iglesia Por lo tanto, veremos muchas escrituras o por lo menos las referenciaremos basados completamente y entendiendo claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales como dice Efesios 6.12 Entonces, tomando las palabras dichas anteriormente y basados en lo que dice la palabra en Efesios 6 este principado, llamado también COVID-19 hoy es un virus pero como lo describe Apocalipsis capítulo 6 del versículo 7 al 8 también lo ve como un caballo amarillento el jinete se llama muerte y el infierno dice que lo seguía de cerca ojo, dice que el infierno a este principado lo seguía cerca y dice la escritura que se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra en este pasaje nos muestra que el verdadero nombre de este principado en griego es Therion que significa un animal sin restricciones y es el mismo nombre que se le da a la bestia de Apocalipsis 13 versículo 1 versículo 5 y versículo 8 y es la misma palabra en griego para la bestia que la mujer la prostituta monta en Apocalipsis capítulo 17 versículo 3 es un espíritu que se puede representar en varias encarnaciones como muerte como virus como espada como hambre como epidemia como fiera como lo describe ahí en Apocalipsis 6 y también como lo describe Jesús en Lucas capítulo 21 versículo 11 esto es hoy el COVID-19 mañana será la muerte hoy es un virus mañana será la muerte o el miedo luego se convertirá en un detractor de la economía y luego se volverá hambre multifacético este espíritu y muy destructivo tal y como lo estamos viendo obrar en la actualidad en este mundo y en el futuro no dude que también pueda encarnarse como una autoridad como rey o como reinos conforme lo describe Daniel en el capítulo 7 y del versículo 20 al 27 tema más complicado que me gustaría tocar en otra sesión si Dios me lo permite el verdadero nombre de este espíritu es Terión pues conforme al diccionario etimológico deriva de la voz griega Terión la cual deriva de la palabra Pantera que está formado por la palabra Pan y la palabra Terión esto es toda una bestia o toda fiera en alusión de un animal puramente salvaje e indomable la gran bestia esta gran bestia Terión dice la palabra que se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda raza pueblo lengua y nación y que a esta bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida el libro del cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo el que tenga oídos que oiga dice la palabra el que deba ser llevado cautivo a la cautividad dirá el que deba morir a espada a filo de espada morirá todo esto está escrito en apocalipsis capítulo 13 del versículo 4 al 10 Jesús enseñó a sus discípulos sobre este tema el tema del mundo espiritual en mateo capítulo 12 del versículo 28 y 29 hablando del mundo de los demonios de los espíritus y del hombre fuerte en cambio dijo Jesús si expulso a los demonios por medio del espíritu de Dios eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes o como puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate solo entonces podrá robar su casa esta gran bestia Terión su nombre lo dice es indomable y se le ha dado autoridad por un tiempo esto hay que discernirlo en el contexto adecuado para poderlo entender y voy a tratar de explicarlo cuando vemos la vida de Job y que de repente a Job le vino tanto mal que no esperaba Job se desconcertó por no entender que estaba pasando y en ese desconcierto se enojó con Dios y hasta blasfemó que esto no nos pase igual como le pasó a Job en estos tiempos tan complicados nos puede venir eso a nuestro corazón como humanos como mortales siempre es nuestra primera opción usa o usemos más bien el ejemplo de Jesús que a pesar de que al igual que Job padeció la furia del propio Satanás contra su cuerpo que buscaba con el dolor humano provocar a Jesús a que blasfemara y así pecara y entonces sus enemigos lo vencieran e incapacitaran a Jesús a resucitar por haber pecado contra Dios por haberse encontrado pecado en Él Jesús reaccionó muy diferente a Job y a nosotros le dijo como hombre a Dios como humano a Dios su Padre le dijo no se haga mi voluntad sino la tuya Señor y gracias a esa humildad Él venció a la muerte y sin pecado entonces pudo resucitar y darnos a todos vida eterna aleluya pero Jesús explica ese suceso no con queja por lo que vivió o por lo que vivía sino Él lo dijo que era necesario que pasara tanto padecimiento para podernos librar de la muerte eterna la palabra clave aquí es necesario hoy es igual en Mateo 24 el Señor nos dice que es necesario que padezcamos por un poco de tiempo para posteriormente reinar con Cristo por la eternidad la cuarta bestia Terión es un cuarto reino que surgirá en este mundo dice la palabra será diferente a los otros reinos devorará a toda la tierra la aplastará y la pisoteará hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos tratará de cambiar las festividades y también las leyes y los santos quedarán bajo su poder durante tres años y medio los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre gloria a Dios entonces se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo la majestad y el poder y la grandeza de los reinos su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra así lo declara Daniel 7 hablando de los del tiempo del milenio así que pueblo de Dios enfrentemos a esta gran bestia con una inteligencia espiritual sobrenatural que venga del cielo del mismo cielo y con la guianza y el poder del Espíritu Santo lo podemos vencer porque la promesa de Dios para los últimos tiempos de parte del Espíritu de Dios es que Él dijo derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos en esos días dice el Señor derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios sangre, fuego y nubes de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor día grande y esplendoroso y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo así lo declaró el Señor en el capítulo 2 del versículo 17 al 21 del libro de los hechos el apóstol Juan referente a todas estas visiones escribió en Apocalvisis 1 del 1 al 3 esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio a saber la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo dichoso oiga dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito porque el tiempo de su cumplimiento está cerca y también dijo en Apocalisis 22 10 no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro porque el tiempo de su cumplimiento está cerca espero que esto nos aclare contra que estamos luchando no es un virus mucho más oremos Jesús tu palabra es verdad tu palabra es increíble nos muestra el ayer nos muestra el hoy y nos muestra el mañana ayúdanos Señor a amar tu palabra a escudriñarla profundamente detenidamente repetidamente para que la palabra nos aclare y nos de la verdad y entonces la verdad nos libere Señor hoy entendemos contra que estamos luchando hoy a través de tu palabra podemos visualizar el tamaño de la lucha capacítanos Señor empodéranos con tu espíritu santo llénanos con tu poder con tu sabiduría de lo alto para tomar las decisiones correctas en estos tiempos de aflicción y de tribulación Padre tú nos has capacitado como iglesia para hacer la luz del mundo la sal sobre esta tierra empodéranos con esa sabiduría y con ese poder para podernos librar de esta bestia de este espíritu inmundo y de muchos otros que están ahora como locos rugiendo y matando y deshaciendo y metiendo tribulación que la iglesia se abra se despierte para poder ser la oposición contra estos espíritus pero no lo podemos hacer por nosotros mismos por eso dijiste en hechos 2 esperen a que venga el espíritu santo y los capacite señor mándanos tu espíritu deja que tu espíritu nos capacite y nos dirija en el nombre poderoso de Jesús amén amén